Cuando lo entienden más, se lo transmite a ver. Así que eso es más que importante que lo tengamos presente. No solamente los prestadores de servicios como hotelería, gastronomía y demás, sino también como anfitriones en Marcaz. Así que realmente agradecer a la justicia de Abrecht que nos han elegido como esta sede. Recién estábamos charlando, ustedes dicen que es el seguro sudamericano, primero se hizo en Bolivia y el segundo se va a hacer en Argentina y nada más que en Abrecht que nos hemos presionado. Así que agradecerles a ellos por toda la dedicación, por elegir a Marcarce y a trabajar en forma conjunta ahora con las dependencias municipales y con las que tenemos también sentados en la mesa a un representante barcarceño que por lo que nos va a hacer quedando bien. Así que quedándonos. Bueno, muchas gracias por las palabras. Realmente para nosotros es un orgullo presentar nuevamente estos eventos como ya lo venimos haciendo hace dos años en esta parte con el Rotan Bike y específicamente con nuestros country en la ciudad de Marcarce. Realmente siempre nos acompaña y nos apoya en todas las dependencias de la independencia de toda su gente, de todo su departamento. Realmente nos da una mano increíble y es de resaltar la calidad humana con la que puede abarcarse en este momento en la Guardia Nacional. Por respecto a las competencias en sí, bueno, la trascendencia que tiene el campeonato sudamericano, como decía, es la segunda vez que lo vamos a hacer. Realmente la convocatoria superó nuestras expectativas. Si bien ya llegamos en un sondeo, la gente que está informando su inspección es realmente y bueno, para nosotros es un orgullo como organizadores, como vecinos somos parroclata, es un club que apoya desde sus orígenes el mountain bike, desde las escuelitas, en este caso juntamos con Brian, que es un corredor que a nosotros nos gusta destacar y que realmente es un talento que tiene la ciudad, como representante hoy, representando a los bikers en esta conferencia. Y bueno, es verdad que nos acompañe, toda la gente de Balcarce, tenemos una mano muy grande de parte de todos los que están involucrados. Y bueno, realmente es histórico para la Argentina, desde el punto de vista de la convocatoria, desde lo que se viene, desde un cambio de gente de la federación, que realmente están apoyando este evento con todo, lo mismo que hacemos nosotros con el programa de arena, que es la gente que nos apoya. Y realmente tenemos expectativas que a gente le va a más de 300 corredores en cada uno de los eventos, tanto en el campeonato argentino, que es el último fin de semana de septiembre, con los mejores exponentes que tiene hoy por hoy Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El año pasado, la calle de Soto, que se entregaron, ganó la competencia de la Copa Internacional en Balcarce, y fue nuestro representante de los Juegos Olímpicos hace meses atrás en Londres. O sea que otra vez lo vamos a volver a tener participantes de un evento en Balcarce. No muchas, él corre en el exterior y no muchas provincias ni localidades del país pueden tener ese privilegio de tenerlo a Castilla, y menos como ganador y yo supongo que va a ser un destacado participante en estos eventos. Y a su vez es un embajador, siempre que yo me busco en algún lugar, alaba el circuito, alaba como lo ha tenido la gente de Balcarce, por lo tanto está expectante de volver y volver a ganar en este circuito. Realmente, bueno, las mejores expectativas, que la gente de Balcarce le diera bienvenida a los extranjeros, a nosotros, a las personas del resto del país, y un especial elemento de éxito. Agradecerle a todos ustedes por la mano, por la mano siempre, a todo el equipo de trabajo del presidente, a Juli, a Jorge, a Brian, que también nos ayudó a diseñar el circuito, a todos los sponsors, a LENAR, que realmente es el ente deportivo de alto rendimiento, que nos está dando una mano muy grande con el sudamericano, a todos los sponsors, desde la logística hasta la prensa, que nos ayudan para poder descubrir esto, y que hoy sea lo que es el campeonato argentino y el campeonato sudamericano. ¿Vamos a preguntar? Yo también. Leandro, buenas tardes. Es bueno aclarar que son torneos diferentes, se ponió en febrero pasado, con todo carácter provincial, y este lo hace de la carrera argentina. Yo recente hecha hablando con el periodista especializado, la duda mía es, ¿cómo está el tema de las puntuaciones, y con qué chance llega el cargón? Es correcto, en febrero lo que hicimos fue la primera fecha del campeonato torniciano, hoy lo que estamos haciendo es el cierre del campeonato argentino, y así hubiese gente que también lo que es mío va a ser clasificatorio, para el campeonato argentino, para el campeonato sudamericano. Gracias.